Volvemos a la tertulia, estamos en este miércoles que es 17 de junio del año 2020, estamos con Karina Novarese, Ana Laura Pérez, Fernando Butasoni y Rodolfo Saldain. La frontera con Brasil, particularmente en Rivera, pasó a ser el principal desafío de nuestro país en el control de la epidemia de COVID-19. El lunes, el municipio de Santano de Libramento decretó el toque de queda por los próximos 15 días entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Esa fue parte de un paquete de medidas que también incluyó el cierre de comercio, salvo aquellos que se desarrollan en rubros esenciales, la suspensión de la educación presencial y la prohibición de realizar eventos de cualquier tipo, incluidos cultos religiosos. El decreto fue firmado luego de que el gobernador del estado de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, declarara a la región de Uruguayana, que incluye al municipio de Santana de Libramento, como zona roja debido al aumento de los casos del nuevo coronavirus. El prefeito de Santana de Libramento dijo luego, cuando se reunió con la intendente de Rivera, Alma Galup, que es necesaria la aplicación de un esquema de medidas espejo de este lado, del lado uruguayo. El virus no tiene fronteras, y estamos trabajando ya integrado con la ciudad de Rivera, con nuestra intendente Alma y su equipo, ellos tienen el mismo entendimiento nuestro, que para controlar el virus hay que tener una acción efectiva de las dos ciudades, no puede una trabajar independiente de la otra, las acciones tienen que ser conjuntas, si se fechó aquí, se fecha lá. Sólo que existe, aún demora, la burocracia del Brasil y Uruguay a assinar un acuerdo que va a nos permitir esto, de crear una microregión, Libramento, Rivera. Pese a este planteo realizado por el alcalde del lado brasileño, el ministro uruguayo de Salud, Daniel Salinas, dijo en una conferencia de prensa el lunes que medidas de ese tipo no están siendo consideradas para Rivera. Agregó que lo único acordado con Brasil hasta este momento es un convenio de cooperación fronteriza que implica considerar Rivera-Santana de Libramento como una única unidad epidemiológica en la que se deben seguir los mismos criterios de diagnóstico y de seguimiento. ¿Quién arranca con este tema? Karina, Ana Laura. Karina, vamos contigo. Ahí voy, ahí voy. A ver, Uruguay se juega mucho en este tema de la frontera y básicamente en esta de Rivera que parece ser por ahora la más problemática, tal vez por características culturales. Realmente entiendo que son ciudades que están integradas, pero no vemos lo mismo en otras que de frontera, de hecho tenemos una enorme frontera con Brasil. Se juega muchísimo porque Uruguay en pocos días, si todo continuara tal como está, si no tuviéramos ninguna sorpresa, que obviamente en el caso de esta enfermedad puede suceder, podríamos llegar a ser un país libre de COVID-19, lo cual no es nada menor en una cantidad de aspectos. Entonces se juega un montón, eso quedó claro cuando el presidente y parte de su gabinete fueron a Rivera dos veces, con riesgos que después incluso terminaron con TES y demás. Entonces todo esto que está pasando muestra que ahí está nuestro lado débil, pero también hay un problema muy complejo diplomático. ¿Hasta dónde podemos llegar a negociar? Se negoció esto que acababas de describir vos, se están cuidando como pueden desde Rivera, pero ¿cómo se negocia con un gobierno que durante meses negó que fuera una enfermedad grave? El propio presidente dijo que era una gripecita. Ahora está en el segundo lugar, creo que mundial, en cantidad de casos y de muertes, o por lo menos en muertes seguramente. Parecería que no se ha llegado a un pico ni por asomo. Entonces ahí realmente es donde uno dice, ¿cómo vamos a negociar? Esto se negocia a nivel departamental, se negocia entre autoridades de salud solamente, o hay que tomar una posición un poco más, no diría dura, porque con Bolsonaro es bastante compleja, pero bueno, una posición más de esto hay que negociarlo gobierno a gobierno. Entiendo igual que va a ser muy difícil, porque Bolsonaro está dejando esto y de hecho ya va por su tercer ministro de salud en tres meses, si no me equivoco, pero me parece que no se puede limitar a medidas en libramento, medidas en Rivera o acuerdos departamentales. ¿Quién retoma el tema? ¿Quién va ahora? Yo quería... Claro, a mí me parece que estoy muy de acuerdo con lo que dice Karina, pero me pasa una cosa y es que por sus características, Rivera es muy complejo desde el punto de vista, digamos, pensar en cerrar las fronteras en Rivera es un imposible, implica medidas de tipo punitivo y muros en la mitad de una calle y controles, o sea, convertiría prácticamente a Rivera en una zona similar a fronteras de guerra, ¿no? En cuanto a impedir que la gente pase, porque es una ciudad sola, porque la gente no tiene una relación con ese territorio como la que desde Montevideo entendemos como frontera. Me parece que también ahí hay una problemática y es cómo desde Montevideo, desde las capitales donde se toman decisiones, se entiende que son las ciudades transnacionales. Si uno va a ciudades de ese tipo en otros países del mundo, encuentra puntos en común muy fuertes que tienen entre ese tipo de ciudades y no al interior de sus propios países. Ellos no pueden no cruzar... Uno dice, ¿por qué no pueden no cruzar la calle? Es que viven de los dos lados, es que tienen familia de un lado, es que van a la escuela... Viven en Brasil y van a la escuela en Uruguay, o viven en Uruguay y van a la escuela en Brasil... Pero claro, justamente por eso que estás describiendo, Nalaura, es que ahora cuando del lado brasileño toma medidas tan drásticas, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Y del lado de Uruguayo no? O sea, del lado de Uruguayo están prohibidos los comercios salvo los de rubros esenciales. ¿Del lado de Uruguayo siguen abiertos y se continúa con el esquema anterior? Flor de dilema, ¿no? Exacto. Yo creo que ahí tiene que ver con eso, con que en el gobierno uruguayo se trata de mantener una situación en la que a todos los uruguayos se los trate de la misma manera, porque esto implicaría impedirle a la gente salir de su casa, el toque de... O sea, hay horarios donde tú no puedes salir, comercios que no pueden abrir... Sí, 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 yo había dejado afuera nada menos que el toque de queda. Exacto. Es un extremo que para el resto de los uruguayos no se aplicó ni cerca en el peor momento, y ahora, como decía Karina, estamos cerca de una nueva normalidad. Hoy están diciendo que en los próximos días llegaríamos a un escenario de 10 casos máximo. Entonces, el resto... Exacto. El resto va a vivir de una manera, y en Rivera... Creo que para el gobierno es una decisión muy compleja. Lo fácil sería decir, bueno, vamos a medidas espejo, pero creo que es bastante más complejo que eso. Fernando, Rodolfo. Bueno, voy yo... Sí, Fernando, dale. Dale, dale. Yo creo que justamente esa condición excepcional que está teniendo la performance, digamos, que está teniendo Uruguay en el tema de la pandemia, hace que en pocos días, muy probablemente, en Uruguay no haya más casos o haya algún caso aislado o insignificante. Ya es insignificante. De hecho, hoy está clarísimo que la circulación del virus es absolutamente mínima. Y eso yo creo que es un problema político. Es decir, yo no sé cómo pueden enfrentar la situación, digamos, venturosa de Uruguay con respecto a la pandemia los gobiernos de Brasil, de Argentina, de Chile. En el caso de Chile y de Argentina, bueno, probablemente tengan una actitud distinta, pero en el caso de Brasil yo no tengo claro de que a Brasil o a Bolsonaro y a su ministro de Salud actual les resulte simpático que del otro lado de la frontera haya un país que prácticamente no tiene caso de coronavirus porque adoptaron medidas exactamente opuestas a las que ellos adoptaron. Creo que es un problema muy serio. Es obvio que Uruguay no puede adoptar medidas a espejo de manera refleja porque, mucho menos con Bolsonaro, porque al toque de queda le pueden seguir el patrullaje militar, la ejecución sumaria, cualquier cosa. Entonces yo lo que sí creo es que es un tema difícil, delicado. Creo que hay que apelar como se apeló en el resto del país a la conciencia de los uruguayos de Ribera, limitar en la medida de lo posible el trasiego ese que hasta hace muy poco era muy frecuente en Ribera, de gente que venía de 500, 600, 700 kilómetros a Ribera. Y bueno, tener conductas lo más cuidadosas posible en el entorno de la frontera. Pero me parece que la relación con Brasil va a atravesar un momento complicado porque hasta ahora el gobierno federal no se ha metido demasiado en esta problemática. Pero de repente puede ser una buena ocasión para tirar un poco de humo respecto a la situación interna de Brasil. Quiero terminar diciendo solo una cosa. Dejo constancia que Emiliano no me dejó replicar por una alusión personal a lo que había dicho Rodolfo. Ya pasó, lo diré en otro momento. Capaz que ahora después te doy algún minuto, algunos segundos. Mirá. Bueno, volviendo al tema, tenemos claro oyentes de Ribera, de esa zona interviniendo, los que nos escuchan a través de Radioactiva. Entonces, bueno, cuentan sus vivencias. Soy riverense, vivo y trabajo en Libramento, paso de un lado a otro a cada rato. Puede ser que esta pandemia nos traiga las políticas serias y tan prometidas que son necesarias en esta frontera tan atípica que no se entiende cuando se la mira desde afuera. Después están los que cuentan, hay mucho tránsito de gente entre ambas ciudades. Además, viene gente de Uruguay adentro a comprar a la frontera y viene gente de Brasil adentro a comprar en Ribera. Esos factores están de por medio, señala Martín. Después están los que destacan que todo este esquema de medidas ha estado en entredicho. Sí, porque ayer en determinado momento del día habían caído las medidas drásticas, incluso el toque de queda, y después se terminó ratificando a última hora de la noche. Hay una pulseada entre el gobierno municipal y el gobierno estadual. Eso se ha estado dando en el día de ayer. Por ejemplo, dice, el prefecto de Libramento apeló, está todo abierto, señala Miguel Ángel con su mensaje. Y después están mensajes como este que viene del CHUI. Este es un mensaje que manda Francisco. En CHUI también somos una única ciudad y encontramos desafíos similares. ¿Rodolfo? Sí, efectivamente. La CHUI, Rivera, de alguna manera también hace guau, aunque no tiene una ciudad enfrente igual que Rivera, pero que también se da un trasiego permanente de trabajadores entre Brasil. Implican desafíos realmente que hasta el momento se han manejado bastante bien con dos políticas radicalmente opuestas, la del gobierno brasileño y la del gobierno uruguayo. Hasta ahora Uruguay ha mantenido mínimas diferencias a nivel nacional en su política. Y ha dejado fuera a Rivera en algún aspecto, pero en general, digamos, el tránsito de la nueva normalidad ha sido muy parejo a nivel nacional. Puede que si esto en Rivera no se controle, lo mismo podría llegar a pasar en el CHUI eventualmente, Uruguay tenga que transitar por otro camino, como han hecho algunos países, de tratamientos diferenciales en sus regiones. Sí, sí, podría ocurrir, se podría ir, por ejemplo, a cerrar el departamento de Rivera, ¿no? Claro, sería una medida realmente extrema y muy diferente del tipo de medidas que el país ha tomado, pero, bueno, allí hay un problema grave. Tenemos acuerdos con Brasil que se están tratando de ejecutar, de poner en práctica, pero que no dejan de ser relativamente débiles, porque lo importante es cómo se ejecutan esos acuerdos transnacionales que los hemos tenido en materia sanitaria, incluso en materia de seguridad social, etcétera, etcétera. En estos días se dio a conocer un informe del Departamento de Economía del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde, analizando la realidad de Estados Unidos, ponen el foco en que la política óptima que ven hacia la interna de Estados Unidos es muy similar a la que ha hecho Uruguay. Medidas focalizadas, gran cantidad de testeos y aislamiento de aquellos casos, digamos, de contagio, aquellos casos positivos, y el entorno, y lo más tempranamente posible. Este, obviamente, es un estudio académico, no refiere a la realidad de Uruguay. Uruguay, digamos, de alguna manera fue el tipo de políticas que aplicó. Ahora, puede que si la situación se sale o sigue saliéndose, porque ya está un poco fuera de control en la parte sur de Brasil, bueno, tengamos que tomar otro tipo de medidas en esas localidades. ¿Qué es lo que han hecho en otros países? Básicamente es, bueno, aislar alguna zona del país. Sería una medida realmente dramática. Lo que hizo China en su momento, ¿no? A uno le costaría enormemente tomarla. Lo que hizo China en su momento con la ciudad de Wuhan, ¿no? Por citar un ejemplo. Estamos todavía, creo yo, que lejos, pero el monitoreo tiene que ser cotidiano. Es decir, Uruguay tuvo su brote en Rivera y lo controló rápidamente, pero rápidamente se puede ir otra vez de sus cauces si en Libramento continuó una situación, además, relativamente caótica desde el punto de vista político, que haga un control, que no haga un control. ¿Qué es lo que llevó al toque de queda? Las fiestas, las reuniones. Es decir, una salida totalmente... Es decir, lo que llevó a esta situación es un descontrol, digamos, previo. Realmente, una pena que estemos envueltos en esa situación, pero bueno, es la realidad de una parte del país bien trascendente que tiene dificultades de resolución. Quedan pocos segundos para este tema. ¿Alguna intervención más? Ahí, a mí, agregar que es muy complejo hacer monitoreo cuando lo que está del otro lado es un gobierno que miente con los datos, que oculta, que tergiversa, que manipula. Realmente es un desafío grande. O sea, porque de verdad es imposible confiar en un gobierno que ha hecho de la desinformación y de la manipulación de los datos un arte. O sea, me parece bastante desafiante para las autoridades de Rivera y para el Ministerio de Salud Pública sentarse en una mesa a construir políticas transnacionales con un gobierno que miente. También, un agregado, también me parece desafiante para la Cancillería Uruguaya. Correcto. A eso me refería en mi primera participación. Sé que es desafiante, pero bueno, tenemos hasta un marco sur. Si esto escala, va a haber que echar mano de todas las herramientas posibles porque está claro que Brasil puede descontrolar todo y ya está muy descontrolado en otros lugares. Hay otros países como Paraguay y Argentina, al que también esto le afectaría mucho. Paraguay, recuerden que está relativamente controlado también el COVID, no tanto como en Uruguay, pero van bastante bien. No sé, me parece que salgo a tratar un poco más allá de Rivera, Libramento o eventualmente Chuy. ¿Pasa que fuiste a invocar al marco sur, Karina? No lo sé. ¿Qué herramienta desgastaba? Si dependemos del marco sur. Exactamente, pero ya sé que está desgastada, pero por lo menos para algo sirve, para si sentemos a conversar del tema. Obviamente que está desgastada. Van a ser conversaciones muy fructíferas seguramente. Infelizmenchi. No existe. No existe. Gracias por ver el video.